Pose de espejo de Ebru Sain, la, maravillosa de 100 años de milagro. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, si se suscriben a mi canal y me apoyan, les agradecería que les gusten mis vídeos. Amigos, espero sus comentarios. Al regresar a las pantallas con la serie 100 Years Miracle transmitida por Star TV, Ebru Sain se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. La famosa actriz finalmente presentó su pose de espejo a sus seguidores. La serie 100 años de milagro, protagonizada por Ebru Sain y Birkan Sokuyu, llegó a la pantalla con su primer episodio la semana pasada. Punto. El famoso nombre, que usa activamente su cuenta de redes sociales, compartió su pose de espejo con sus seguidores. El compartir de Sain, quien está felizmente casado con el jugador de básquetbol C. Diosman, atrajo gran atención que sucederá en la segunda parte de 100 años de milagro. Está influenciado por el gran Kemal. La nueva serie de Star, 100 años de milagros, protagonizada por Birkan Sokuyu y Ebru Sain, se reunió con la audiencia. La primera parte de la serie, que llamó mucho la atención en las redes sociales, fue motivo de curiosidad sobre lo que sucedería en la segunda parte de la serie. Aquí los curiosos de la segunda parte de, 100 años de milagros. Dirigida por Gilal Saral, reuniendo a Birkan Sokuyu y Ebru Sain, la nueva serie de Star, 100 años de milagros, fue amada por su primer episodio. El tema del segundo episodio de la nueva serie de Star, 100 años de milagros, es el siguiente. Sureya, pensando que vio a Esref en el aeropuerto, corre detrás de Kemal, pero no puede alcanzarlo y piensa que está soñando. Cuando regresa a casa, Arika encuentra a Pervin esperando con el vestido de novia que le trajo. La mente de Arika está más en su novela que en su boda, pero tampoco quiere molestar a Cem. No puedo esperar para aprender el resto de la historia que escuchó de Kemal, Merak se encuentra en la casa de un pescador con él. Cem está celoso de, Arika y lo presiona para que no vea a Kemal. Genial, por su parte, queda impresionado por Kemal y da un paso inesperado hacia él. Turgut, sospecha que alguien está detrás de Kemal. Cuando Kemal va a la mansión donde vive en Suriyah y, Arika para recoger su cofre lleno de secretos, Muzeyen lo ve. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Mantente sano y con amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.